Hoy vamos a hablar sobre Rezando por la Lluvia y la temporada de huracanes en la fronteriza. Nuestros invitados son Amaya Ruiz, Grace Gómez Quiroga y Santos Zubash Palmate. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen estos eventos posibles. Hoy estamos con ustedes Rosario Sánchez, la científica en jefe del Instituto de la Universidad de Texas en El Paso y es nuestra directora. Buenas tardes y es bueno verlos a todos en un nuevo evento. Hoy vamos a hablar de agua, obviamente. Pero también vamos a hablar sobre cómo podemos depender del agua de los huracanes. Ahora voy a presentar a Gabriela Rendón, es una alumna de posgrado e investigadora de UC Davis, especialista en agua, fauna y conservación ambiental. Gracias, Gabi. Ahora vayamos con nuestros ponentes. Voy a comenzar con la doctora Amalia Ruiz, de Alegría Arzabut. Me encanta tu nombre y tu apellido. Sobre todo, la alegría. Muchas gracias por estar aquí. Es científica investigadora en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC. Tiene un doctorado en Morfodinámica Costera de la Universidad Plymouth. Y un postdoctorado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Mantiene el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 2013. Maneja varios proyectos nacionales de investigación sobre hidrodinámica costera, olfodinámicas de playas y el transporte de sedimentos. Ha sido supervisora principal de tesis de doctorado, maestría y licenciatura y autora de más de 25 artículos. También es parte del Consejo Consultorio Editorial de la revista Fronteras de la Geosciencia Marina y del Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. También está Grace Gómez Quiroga. Es una hidrologista y especialista ambiental y una muy buena amiga. Tiene una maestría de ciencias hidrológicas de la Universidad de California en Davis con el apoyo de la beca Fulbright García Robles. Después de obtener su licenciatura en Ingeniería Ambiental, trabajó en México para instituciones públicas y privadas en campos de planeamiento y asesoramiento de recursos hídricos. Su investigación se enfoca en políticas sustentables del agua basadas en resultados científicos y estrategias de adaptación. Bienvenida, Grace. También tenemos al Dr. Santosh Zubash Palmate. Es un profesor asistente de hidrología árida y sistemas del agua en los servicios de Texas AgriLife Research y AgriLife Extension. Es un experto en contenido y recursos comunitarios al oeste de Texas. Su puesto está afiliado con el Departamento de Ingeniería Biológica y Agrícola de la Universidad de Texas. Trabaja en el manejo sustentable de los recursos hídricos en regiones áridas. Apoya el desarrollo de prácticas resilientes con énfasis en los sistemas hidrológicos de áreas transfronterizas. Utiliza sistemas avanzados de teledetección e información geográfica para entender los vínculos entre agua, clima, agricultura, urbanización y socioeconomía. También lidera la difusión educativa de AgriLife en la escuela y eventos en El Paso. Su trabajo es crucial en el centro de El Paso para integrar los programas de AgriLife en el desarrollo de la comunidad. Gracias por estar aquí hoy. Hora de las instrucciones. Cada participante va a contestar las preguntas que tenemos y cada uno tendrá cinco minutos para poder contestar. Si tienen preguntas para algún otro o si el público tiene preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Las vamos a leer al final en una sesión de Q&A. De nuevo, gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Según sus hallazgos, está cambiando la temporada de huracanes y si es así, ¿cómo está cambiando? Vamos a comenzar con Amalia. Muchas gracias. Primero, quiero decir que hay evidencia de que los huracanes se han acercado al borde del Pacífico y aunque son muy esporádicos, no pasan muy seguido. Cuando los huracanes llegan a estas regiones, causan muchos problemas. Esta imagen muestra parte de un artículo que salió en 2004. Hablan sobre un huracán que llegó a San Diego, en California, en el octubre 2 de 1858. Después de ese evento, las comunidades locales cambiaron la manera de ver las cosas. Ahora sabemos que los huracanes se están pasando cada vez más y cada vez más fuertes, pero todavía no tenemos suficientes datos para probar esto en esta región en específico. Estoy hablando de la región de California y Baja California, que es donde vivo. En la parte derecha pueden ver los movimientos de los huracanes a través del Pacífico. Como pueden ver, hay 12 con el huracán Hillary que pasó este año. son muy pocos eventos y el único que realmente llegó fue el huracán de 1858. Siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos para que pasen los huracanes? Siguiente, por favor. Necesitamos agua cálida y condiciones atmosféricas adecuadas porque sabemos que el clima sigue cambiando. Desde el 2016, el agua de los océanos cada vez es más cálida, así que los huracanes pueden pasar más seguido. Y este es un punto de discusión de la comunidad científica. Siguiente, por favor. Y aunque el número de huracanes en esta región no se compara a otras regiones como el borde de Estados Unidos y México, sabemos que hay muchos huracanes que pasan por el Golfo de México o por la península. Siguiente, por favor. Necesitamos empezar a pensar en cómo prepararnos. y las comunidades tienen que estar listos y preparados para estos eventos. Porque actualmente las comunidades no tienen preparación. Necesitan formas de adaptarse para estas nuevas condiciones de niveles extremos de agua y lluvias extremas. Y solo voy a terminar esta pregunta mostrando el impacto del huracán Hillary en el área de California, en el sur de California. este es el evento que pasó después de 1997 que fue Nora. Si pueden ver en el lado derecho Nora en 1997 de color rosa. Ese fue el que se acercó más y desde 1997 el único otro de 2023 fue Hillary. Así que es necesario tener más datos, más información para poder prepararnos. Ya que pueden pasar estos eventos cada vez más frecuentemente. muchas gracias Amaya. Muy interesante. Ahora vamos con Grace. ¿Puedo comenzar? Mi investigación revisa los eventos de inundaciones en la cuenca del río Bravo. Podemos ver los datos del flujo fluvial natural. Vemos cómo el clima cambia a través de los años y los datos fueron obtenidos por dos equipos diferentes, uno de ellos en la Universidad de California Davis. Podemos usar los registros de los flujos de la magnitud y la frecuencia. Podemos ver la descarga máxima que pasa en un solo año y esta gráfica muestra la magnitud desde los 1900 hasta el 2020 con metros cúbicos por segundo. Como pueden ver en el lado derecho esta parte está justo debajo del río Conchos. cada una de estas partes en el mapa son resultados de eventos de tormentas tropicales y lluvias. Siguiente por favor. Para contestar esta pregunta y para entender mi investigación hay que hacer unas consideraciones. El área del sur contribuye principalmente a esta descarga y como pueden ver en el área norte está en rojos y en amarillos mientras que el área del sur cada vez incrementa más. Las descargas naturales en el río dependen de tormentas tropicales y lluvias muy intensas. Yo pude analizar el flujo del río y no se enfoca completamente en huracanes pero podemos tener resultados con esta información. Esto muestra el flujo a través del tiempo con descargas y descargas de los ríos. La primera parte representa la parte del norte y la segunda la del sur. Pueden ver que hay una gran diferencia a través del tiempo entre las dos ramas. Algunas pasan a final de la primavera y la mayoría pasa al final del verano. Esto muestra una combinación de los diferentes modelos como algunos pasan al final de la primavera y otros en verano. Siguiente por favor. Para pasar todos estos datos los separamos por años. Si nos enfocamos en el parte del sur vemos que hay muy poca variación en la media con muy poca variación en el segundo y el cuarto se necesitaría más información para poder revisar bien los cambios a través de los años. Esto puede indicar que hay poca variación a través del tiempo en las funciones y parte de esta investigación es tratar de entender las razones de estas variaciones y cómo afectan las inundaciones a las descargas del río y del flujo. Siguiente por favor. Otro resultado es la magnitud de las inundaciones con ventanas de dos años. Estas imágenes muestran los años de las ventanas de dos y diez años. Los resultados más relevantes son las partes de las inundaciones más bajas y más altas a través de los años. Este cambio no puede ser solo atribuido a los huracanes sino también a las lluvias y tormentas tropicales. Otra pregunta muy importante es ¿cuál es la diferencia o cuál es la conexión entre estas lluvias y los diferentes cambios en el flujo del río? Si los huracanes pasan durante temporadas secas o temporadas de lluvia. Vi que mientras más cerca está la embocadura del río hay una menos relación en esto. Gracias Y ahora vamos con el doctor Santosh misma pregunta Estos son los resultados debido a los huracanes hay evidencia de cambios en el borde de Texas y México vemos cambios en el agua debido al clima el balance cambia como pueden ver hay una diferencia de más de 100 años pueden ver como la distancia a la magnitud de los huracanes cambia no existe un huracán todavía en la región fronteriza exactamente pero todos pasan cerca del golfo hay tormentas tropicales que impactan este índice y el volumen de estos eventos lo más importante es entender el flujo de los ríos y los cambios en las actividades esto es algo de la evidencia que pude conseguir siguiente por favor estos son los análisis iniciales de que encontré de el paso estos son esto fue creado con los datos que nuestro grupo de investigación pudo recolectar podemos ver el cambio en una década y el cambio en un cuento solo en un par de años con este cambio tan grande es necesario el poder entender cómo es que esto está cambiando creo que esas son mis diapositivas esas gráficas son muy interesantes gracias por mostrarlas vamos a la siguiente pregunta Rosario siguiente pregunta es ¿cuáles son las implicaciones de estos cambios en términos de ecosistemas prácticas agrícolas y políticas públicas? la pregunta importante y vamos a comenzar con la es una pregunta muy importante porque yo trabajo en morfodinámicas costeras me voy a enfocar en los cambios que ocurren cuando llegan los huracanes prácticamente perdemos nuestras protecciones naturales debido a la erosión extrema estos solo son un par de ejemplos cuando el huracán Matthew llegó a Florida y solo quiero mostrar cómo se veía la costa antes en las imágenes de arriba por ejemplo en septiembre y cómo se cambió después del huracán en octubre estas imágenes son de USGS y solo quiero que quede claro lo importante es que son estos eventos y los cambios que crean también puede eliminar barreras de las playas cuando eso ocurre el agua del océano se crea una laguna costera y esos cambios de agua crea cambios en el ecosistema siguiente por favor solo para decir que esto pasó en florida pero esto puede pasar también en la región de california y baja california no solo pasa erosión sino también lo cambian los ecosistemas naturales por ejemplo los bosques de algas son ecosistemas muy importante en esta región de california y baja california que sabemos son muy afectados por tormentas ahí este es un artículo muy interesante de 1989 que hablan sobre la mortalidad de estos bosques debido a las tormentas que llegaron a la costa es posible que si un nuevo huracán llega a esta cuesta puede causar cambios muy grandes a estos bosques de algas y cambiar significativamente el ecosistema esta foto es de Scripps Oceanography que muestra exactamente estas algas con los animales que habitan este ecosistema la pregunta es si estos ecosistemas podrán sobrevivir estos eventos y todos estos cambios implican que se necesitan políticas públicas para adaptarnos planear para el manejo de riesgos para esta región si es que estos eventos comienzan a ocurrir cada vez más y estas fotos son de Dan Diego de Sunset Cliffs en el lado izquierdo y vemos hay inestabilidad en el área de Rosarito hay muchas elevaciones que sufren de erosión y hay mucha población en esta área así que estos eventos pueden cambiar significativamente la vida costera y de nuevo solo quiero mencionar este artículo otra vez después de la publicación de este artículo las políticas públicas cambiaron y se empezó a crear un manejo de riesgos y planeaciones con un nuevo enfoque gracias Misma pregunta ¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios? Tomando en cuenta estos resultados mis resultados no muestran un cambio muy específico en los huracanes se necesitaría más detalles o un estudio más detallado para ver estas variables pero sabemos que el status quo ha cambiado drásticamente en el último siglo y las alteraciones y los efectos humanos también ha sido parte de este cambio en la cuenca además de la hidrología natural y aquí podemos ver cómo ocurren estos flujos parte del flujo natural o las inundaciones que llevan este que resetean el flujo de este mismo canal estas gráficas muestran los resultados más drásticos que pude conseguir y aquí los cambios en el flujo de los en 100 años en el flujo de Ujinaga y Anzaldúas las inundaciones que resetean los canales tienen menos del 10% de ocurrir en Ujinaga y en Anzaldúas ha incrementado el nivel y lo que podemos ver con este punto de control es que mientras la desembocadura esté más cerca podemos ver un incremento en esta media podemos ver que la hidrología ha prácticamente ha cambiado de lugar vemos que esta situación es un poco preocupante y los cambios en la temporada de huracanes seguramente van a complicar esto un poco más que esto es parte de mi investigación ya que tenemos mucha necesidad del agua y de la competencia que hay por este recurso los resultados muestran que podemos revisar los flujos o las recomendaciones para los flujos en el ambiente vemos aquí en el río Conchos hay recomendaciones para terremotos y la frecuencia mi consejero también pudieron calcular el límite el flujo que se podía aceptar que no afectaría las comunidades y el ambiente pero crear nuevas recomendaciones cada vez va a ser más complicado mientras la temporada de huracanes sigue cambiando y sigue aumentando mi preguntaría es ¿qué cantidad de agua o eventos de inundaciones ¿cuánto de eso contribuye al flujo del río? esa es una pregunta interesante parece que hay más preguntas que respuestas así es como debe ser ¿Santosh? lo que yo entiendo es que hay tantos problemas con el manejo del agua debido a los huracanes tenemos que adaptarnos a las inundaciones también hay muchos problemas con las prácticas agriculturales en los ecosistemas la topografía y el paso es un área urbana muy muy grande que tiene estos problemas he visto que si hay cambios en los modelos de agricultura esto también puede afectar hay un gran impacto en las prácticas el manejo del riego la temporada de riego y los momentos también tiene que cambiar debido a los recursos también habría problemas al momento de conseguir el sembradillo y impactaría la producción de la comida en general también hay noticias con el público o la infraestructura creo que pueden ver en la fotografía siempre hay problemas al momento de crear y mantener esta clase de rejas la distribución también siempre es un problema la organización para crear una reja o un borde completamente fuerte siempre es un problema solo estoy repitiendo información del año pasado pero hay una migración cada vez más intensa del centro de centroamérica y de México a Estados Unidos y viceversa las personas de centroamérica están están migrando a Estados Unidos justo por esta clase de cambios y los problemas de los recursos hídricos justo por esto también aumenta la violencia la inseguridad de la comida y la pobreza estos son algunos de los problemas o el impacto que puede tener estos cambios como un hidrologista siempre veo como los cambios que ocurren en el nivel del agua hay muchas siempre hay diferentes manejos que se tratan de aplicar para eliminar los riesgos para poder manejar bien los recursos los huracanes siempre hacen un efecto con la infraestructura y con estos planes siempre causan problemas para hacer estas BMP o las mejores prácticas para el manejo esta clase de manejos necesarios son necesarias para poder manejar o aumentar la eficiencia de la vida en las personas ya que esto impacta fuertemente en los flujos fluviales como pueden ver el borde de México y Texas está dividido por un río así que esta área específicamente tiene un impacto muy muy fuerte con esta clase de eventos muchas gracias ahora vamos a la tercera pregunta ¿cuáles son las expectativas de una nueva normalidad en entornos sensibles de la región fronteriza? Amaya esa es una pregunta muy interesante para poder conocer la nueva normalidad necesitamos más información pero asumo que en la parte del pacífico que es en donde vivo las ciudades costeras o los ambientes del estuario serán los más afectados debido a que son áreas con mucha población del lado izquierdo pueden ver fotos de playa del rosarito y del lado derecho el estuario del río san diego estos lugares por ejemplo se inundan muy recientemente con tormentas y me imagino que en el futuro veremos que estas áreas con mucha población serán afectadas más que otras lo que necesitamos hacer es poder medir necesitamos hacer nuevas medidas necesitamos más información para poder crear programas más confiables yo solo apoyo a los programas para monitorear a largo plazo esta figura se tomó de un artículo del ártico me parece y no voy a ver la información en sí pero en modelos generales podemos ver que tienen problemas para crear predicciones porque se van a diferentes direcciones debido a diferentes cambios en el clima en la línea azul por ejemplo vemos un escenario bajo un escenario bajo y en rojo vemos un escenario con niveles muy altos con un riesgo alto de cambios climáticos podemos ver que en 2050 existen diferentes predicciones después de 2050 por lo que es necesario tener mucha más información para poder tener mejores modelos de predicciones seguro se preguntarán qué tipo de datos necesitamos medir condiciones atmosféricas condiciones oceánicas para poder medir este tipo de eventos también programas de monitoreo costero para poder medir los impactos de las inundaciones en la vida costera la erosión costera y con toda esta información podemos agregarla a los modelos y tener predicciones cada vez más acertadas gracias gracias creo que ese siempre es el problema nunca hay suficiente monitoreo grace creo que los cambios en la temporada pueden ser varios extremos periodos áridos y periodos de inundaciones y lluvia podemos verlo en diferentes ríos seguramente habrá pérdida de diferentes ambientes hábitats porque habrá mucho sedimento se eliminarán diferentes flujos cambios en la vegetación el río no podrá o tendrá menos oportunidad de recuperarse cerca de la tierra obviamente habría menos lluvias lo que esto afectaría a los sembradíos y tendríamos menos comida también tendría pondría pueblos costeros en peligro en peligro como reynosa por ejemplo tienen experiencia con estas inundaciones pero tal vez algunas inundaciones aquí y allá podrían resetear los niveles de los ríos pero como esto no lo podemos predecir tendremos que verlo pero lo que podemos probar es el flujo del agua la capacidad para manejar esta agua el manejo de riesgos leí diferentes tesis sobre huracanes que impactaban en el río Conchos y me parece que los huracanes del océano atlántico ellos no cambiaban pero me parece que la frecuencia en el océano pacífico iba en aumento poco a poco pero no había suficiente información para probarla y también mi consejero me dijo que tiene un reporte que relaciona los eventos de huracanes y lo relaciona con el tratado del agua y de la ubicación del agua y algo interesante de este papel es que la intensidad de los huracanes no significa o no afecta directamente la intensidad de la lluvia así que no podemos decir que la intensidad o lo fuerte de cada uno de esos huracanes va a afectar la temporada de lluvias gracias más preguntas que respuestas ahora me parece santos por favor no soy muy familiar con este tema mi trabajo es más sobre el manejo de los recursos hídricos soy nuevo en el área de agricultura y urbana pero entiendo que habrá la ubicación del agua y el manejo del agua impactará fuertemente estas áreas las prácticas de la agricultura o cualquier tipo de operación yo creo que esto es igual de común en eeuu como en mexico porque esto obviamente tenemos cosecha en ambos lados tenemos que entender y hay que considerar todos este tipo de manejos del agua sobre todo en la temporada de huracanes que es de junio a noviembre yo solo tendría un recomendaría unos cuantos puntos para prepararnos siguiente por favor me gustaría que la gente se familiarizara más con esta clase de eventos ya que hay muchas cosas que las personas o el público en general no conoce me gustaría mencionar algunas recomendaciones como prepararte preparar su casa si existe algo o algunos artículos fuera de la casa que sea necesario mantener adentro para su seguridad también sobre el seguro es necesario tener un seguro que pueda cubrir esta clase de impactos esta clase de eventos si están viajando o si están viviendo en un lugar temporal es necesario tener un plan una ruta de evacuación y debido a que los huracanes tienen diferentes clases diferentes tipos de impactos es necesario estar enterado de las diferentes organizaciones y tener la información más nueva estar estar atento a las noticias a los medios toda esta información me gustaría darle toda esta información al público porque creo que es realmente muy importante para que todos podamos participar saber en dónde están los centros contra huracanes o diferentes instituciones que permitan o que tengan esta clase de planes hay una última si mi trabajo de hidrología habla más sobre acuíferos hablo más que nada de mi información de la región de Texas pero también sé que hay diferentes tipos de hábitats que es algo que también podría aplicar este tipo de manejo de agua y eso son las gráficas que muestran esta parte de flujo e información un mapa una mapa uno de estos mapas es de Rosario sí muchas gracias unas presentaciones muy interesantes ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas Rosario va a leer las preguntas del público si tienen alguna duda o si los ponentes quieren preguntarse algo entre sí también pueden ponerla en el chat muchas gracias antes de empezar solamente hice unas cuantas anotaciones hay que estar preparados para lo que no sabemos para lo desconocido no tenemos suficiente información para los próximos 15 años y esto cambia con la precipitación cambios climáticos y la temperatura de huracanes que prácticamente es agua solo con diferente frecuencia y magnitud así que hay inseguridad si regresamos a leer el título empieza con pasar por lluvia porque es una frase es una frase que la gente dice al menos en la cuenca del río bravo en los últimos años la gente piensa vamos a tener suficiente agua este año para completar el tratado sé que nadie quiere tener problemas con eso pero usamos usamos esta frase porque dependemos de ella si la temporada de huracán ya viene en septiembre vamos a esperar que los huracanes llenen en las cuencas porque eso es muy importante y me gustaría saber sus opiniones tengo mis propios pero quiero oírlos de sabemos que hay inseguridad y nada es cierto ¿cómo podemos depender o cómo podemos comenzar a depender estamos dependiendo de niveles que ya no existen ¿cuál sería su recomendación para poder vivir con estos cambios? me están esperando ya veo Grace adelante por favor esto es algo que pienso muy seguido con problemas de degradación ambiental si hay tanta inseguridad ¿qué podemos hacer si no sabemos nada? con flujos ambientales sabemos la ciencia sabemos lo que se tiene que hacer cuando no estamos seguros lo único que podemos hacer es implementar lo que ya sabemos la situación ya es peligrosa y hay extinción y hay especies en peligro que necesitan un hábitat así que me parece que lo que tenemos ya establecido la ciencia es muy amplia creo que podemos comenzar en esa dirección y sería al menos un comienzo Amalia me estaba preguntando para el infecto de los huracanes claro que si en el área del golfo de México tienen muchos eventos y registros e información estoy pensando en el área del pacífico ahí tenemos menos información solo tenemos 12 eventos no sabemos exactamente lo que está pasando sabemos que la temperatura del mar sigue subiendo también tenemos el evento del niño el niño o la niña así que no solamente tengo más preguntas que respuestas santos tienes algún comentario los huracanes en el golfo de México ocurren más seguido y mi perspectiva ha cambiado el día de hoy el impacto obviamente es más grande en la parte costera vamos a unas preguntas el público no si puedan contestar el nivel del agua está subiendo de jerry esa es la pregunta el nivel del agua está subiendo amaya eres de la costa depende de en donde dices podemos ver registros que dicen que está subiendo pero qué tanto depende de dónde estamos pero es necesario considerarlo tomarlo en cuenta para planes a futuro vemos que el nivel del agua sube lentamente y además tenemos eventos extremos así que niveles del agua extremos combinado con esto podemos ver que el modelo muestra que simplemente sigue en aumento estaba viendo otras preguntas como la de Samuel dice que para seguros de inundaciones existen mapas y pueden ver áreas de alto y bajo riesgo en Estados Unidos pero esos mapas dependen de los modelos y los modelos dependen de los datos y los datos no son suficientes así así que lo que tenemos que hacer en el futuro necesitamos más información necesitamos seguir midiendo y observando para poder ajustar estos modelos a la realidad tenemos otras preguntas de Samuel te gustaría leerlas mostrarlas con el público no podemos escucharte tienes que estar en el canal del inglés podemos escucharte ahora mi tren del pensamiento simplemente sigue corriendo ya que soy un científico el océano se sigue calentando y si se sigue calentando habrá más eventos extremos la siguiente pregunta es que si se sigue calentando significa que se está moviendo al norte vamos a tener eventos extremos en el norte del área como en la costa del pacífico o baja california y la otra si es que se están calentando se mantendrán en ese nivel durante más tiempo y la pregunta sobre los monzones puede esperar esas preguntas son todas muy muy importantes para que ocurran los huracanes necesitamos que el agua del océano se caliente pero no solo eso también necesitamos humedad es una combinación entre procesos atmosféricos y oceánicos si el agua se calienta si la humedad sube también necesitamos otras condiciones para que esta humedad se mueva hacia arriba desde el 2016 me parece que en el océano pacífico en la parte del norte vemos que la temperatura del océano sigue en aumento estas regiones no están acostumbradas a los huracanes porque los huracanes en el pacífico se forman fuera o lejos de la costa se forman en colima o en jalisco ese es el lugar en donde existen las condiciones apropiadas pero ahora estos huracanes se están moviendo hacia arriba y llegan a la península de baja california y muchas veces cruzan la península y siguen adelante lo que pasó con hillary y con kay dos años seguidos dos huracanes cruzaron esta área estos huracanes normalmente pasan por laguna san ignacio cruzan la península pero en estas dos ocasiones cruzaron y se llegaron paralelamente al borde para que estos huracanes sigan subiendo necesitaremos necesitaríamos tener las condiciones adecuadas para que sigan avanzando si no existe nada que los detenga pueden llegar y tocar la tierra en nuestra costa no suelen llegar pero hillary llegaron llegó a san quinto temíamos que este huracán realmente llegara en cenada en esta área de baja california porque no estamos listos para enfrentar un huracán no estamos acostumbrados a ellos así que es necesario prepararnos para el impacto de estos eventos si los huracanes siguen hacia el norte porque no existe nada que los detenga podemos ver lluvia a mitad del verano en california ni siquiera lluvia es todo un huracán mucha lluvia la temporada sigue cambiando estos son solo eventos específicos es necesario monitorear las condiciones y ver qué es lo que ocurre después pero las personas aquí ni siquiera piensan en los huracanes pero vemos que hay un artículo que en el 85 hubo un huracán que llegó a san diego así que puede pasar que tan seguido no lo sabemos no sabemos si solo es un periodo muy inusual en la historia o si seguirá en aumento gracias y siguiendo esa pregunta saúl tiene otra con lo que entiendo y con la información disponible no hay evidencia de cambios evidentes en la temporada de huracanes pero esta última década tiene menos precipitación con una gran sequía que impactó a toda la frontera en el 2011 o desde el 2011 podemos asumir que estas condiciones son un ciclo o es más una advertencia por lo que está por venir porque todos vivimos en sequía estamos acostumbrados a ella creo que este último en este último verano hubo récords de calor estamos rompiendo varios récords con la sequía y con la temperatura pero todavía no tenemos suficiente información para ver que hay cambios en la temporada de huracanes si hay precipitación o huracanes o cualquier cosa no hay nada concreto será esto una advertencia para lo que está por venir si hay cambios y no estamos listos para cuando llegue grace creo que es la convergencia de ambos problemas la naturaleza cíclica de los monzones de norte américa y las condiciones con el cambio climático me parece que es lo peor de ambos lados santos algún comentario no estaba pensando podemos ir a la siguiente o la otra pregunta es él menciona que en el río grande la mayor parte del agua se usa para sembradíos si el agua se usara para sembrar comida de forma local eso ayudaría en algo lo que pasa es que eso depende de las condiciones depende de si quieres empezar esa clase de procesos si es que nuestro ambiente puede crecer esos sembradíos la cantidad de agua que necesitarías para poder sembrarlos tenemos que revisar esos aspectos sobre la agricultura también necesitamos revisar la ganancia habrá más ganancia al momento de comenzar con esta clase de sembradíos hay un aspecto económico que hay que revisar también no solo se puede cambiar el uso del agua hay que analizarlo y revisarlo y así así que solo para información estamos comenzando a sembrar nuevos tipos de productos como quinoa estamos tratando de empezar a sembrar diferentes tipos de productos que consuman menos agua lo que pasa es que tenemos que revisar el uso y la eficiencia de estos recursos hídricos y de los recursos de riego también queremos usar nuevos procesos para evitar la pérdida del agua y utilizarla de la manera más eficiente posible la operación está andando estamos buscando mejores maneras de riego también estamos tomando sugerencias y aplicando ideas esto puede suceder más adelante pero para contestar la pregunta si hay una posibilidad hay que ver los aspectos de cómo crecer esa clase de sembradillos y los impactos en la comunidad si las personas tienen suficientes nutrientes hay que revisar muchos aspectos antes de no sólo podemos decir háganlo es parte de nuestra por eso nuestra investigación es tan importante en esto espero haber contestado es posible si se puede hacer sólo hay que revisar muchos aspectos antes de también me saque el huracán jimena nos dio todo un año de lluvia es también otro ejemplo sólo quiero agregar un poco con esto cuando los huracanes pasan en el golfo de méxico su movimiento siempre las predicciones suelen ser muy precisas me parece que hubo un huracán en florida hace no mucho donde le tuvieron que decirle a las personas que evacuaran huracán con este otro huracán que la había predicciones muy inesperadas no había algo concreto las personas creían que iba a llegar a encenada y el camino seguía cambiando y el modelo seguía cambiando y al final de cuentas no llegó a nosotros así que la exactitud de estas predicciones siempre dependen de la zona sobre todo cuando pasan muy seguido los modelos pueden predecir los caminos de manera muy acertada pero en otras regiones vemos que el camino de los huracanes simplemente cambia drásticamente lo que esto lleva a diferentes alertas y emergencias por inundaciones una pregunta para Grace mencionaste que los eventos del flujo se necesitan para un ambiente saludable puedes explicar que hacen estos inundaciones pensemos en el río en una temporada seca y hay un poco de flujo la vegetación empieza a crecer dentro del río y el agua no tiene espacio para seguir creciendo y termina inundando todo el lugar cuando llega un monzón resetea el nivel del flujo del río la fuerza del agua elimina esta vegetación y permite que otras que otras a que otros animales empiecen un hábitat ahí también ayuda a las temporadas de apareamiento de diferentes peces saben cuándo viene y cuándo va el agua también con el agua más baja y la distribución de los sedimentos y manteniendo el hábitat de los peces y de las especies me parece que esos son los efectos más importantes porque ya también vimos lo que es la infraestructura de las personas los recursos se llamaba río grande por una razón porque tenía un flujo y una descarga muy muy grande las inundaciones eran muy recurrentes cada año pero ahora las inundaciones no pasan tan seguido me parece también tenemos la información sobre esto el río se ve muy muy vemos que el río es muy grande y lleno de vida también compartí el link de los flujos y las condiciones de las reservas ya que hablamos de rezar por lluvia podemos ver el porcentaje de agua que tenemos en las en las presas al final de la temporada más húmeda ahora que estamos hablando de rezar por lluvia podemos ver esos números hay que rezar por agua continua y que no sea solo un monzón las personas esperaban que las cuencas y las presas se subieran se llenaran completamente con esta lluvia pero realmente no hubo un llenado ya que era un flujo muy muy rápido el suelo solo se moja y se satura y toda el agua llega al océano necesitamos lluvia frecuente y menos intensa yo creo que ese es un buen resumen de lo que esperamos aquí hay una pregunta sobre la seguridad de la comida y que podemos sembrar me parece que necesitamos sembradillos que puedan acoplarse a los cambios climáticos también necesitamos que se pueda crecer sembrar la comida en lugar de ser solo procesada estoy viendo el reloj y veo que hay muchas preguntas me gustaría continuar esta conversación si hay algo más que quieran agregar en caso de que no se haya preguntado aún si quieren agregar algo en cómo podemos prepararnos tal vez solo para cerrar necesitamos seguir midiendo y observando ver cómo responden los ecosistemas particularmente olvidé hablar del huracán Harvey en Texas hace unos años fuimos parte de este proyecto no esperábamos que el huracán llegara y pudimos medir flujos y la fuerza gracias a eso ahora sabemos la fuerza de los flujos el impacto que puede tener un huracán tan fuerte cuando llega a esa aérea pero ahora también podemos prepararnos para esta clase de eventos por eso es necesario seguir midiendo y mucha de esa área depende de la precipitación y de pronto no saber si viene o no la lluvia o cuando llegará es complicado sí se preguntan sobre si el exportar agua a china yo más revisaría en qué se puede hacer sobre Asia creo que es más una pregunta sobre negocios no estoy seguro de cómo contestarla pero sé que la exportación está pasando y estamos exportando agua a diferentes lugares no sé si algún otro ponente pueda responder esto cuando hay una sequía también se exporta mucha comida específicamente en california con las sequías fue necesario importar agua y comida así que fue necesario procesar e importar comida también y en otros lados sé que es lo opuesto necesitan se necesitan maneras responsables para no dañar el ambiente tienen algún comentario en la perspectiva a largo plazo alguna perspectiva en tu región estamos tratando de comenzar nuevas prácticas nuevos modelos no puedo hablar mucho de la agricultura debido a la cantidad del agua que se necesita para sembrar y para cosechar este tipo de comida hay productos que no se pueden mantener pero estamos tratando de mantener las calidades y los niveles en los envíos fue un gusto estaba pensando en algo que mencionó Saúl sobre los ciclos de la lluvia dice que el punto aquí no es el tratado pero el tratado se firmó durante una temporada muy seca y sabemos que esto es cíclico me pregunto qué está pasando con las adaptaciones a las ediciones que se le están haciendo al tratado si es que algo se está cambiando para que también se tome en cuenta la naturaleza de este ciclo y de estos cambios y eso sería todo eso fue un punto muy bueno no saben que cuando se firmó si fuera un periodo muy húmedo o seco me parece que estamos cerca de cerrar esta sesión Gaby estás ahí para terminar con la sesión estoy aquí sana y salva quiero agradecer a todos por sus presentaciones nos asusta un poco la falta de información pero tratemos de enfrentar estos desafíos juntos como individuos y como sociedad les agradezco mucho estar aquí y al público si les interesa participar pueden contactarnos en cualquiera de estos canales recuerden que este foro es para ustedes todos ustedes pueden participar pueden seguirnos en nuestras páginas muchas gracias a nuestros patrocinadores y los vemos después muchas gracias a todos las 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 las